Hoy nace en mi vida un nuevo amor Que me da la fuerza y el valor Hoy nace en mi alma la alegría Porque he sentido esta sensación Que ha llegado hasta mi corazón Que nunca mi alma se sentía Por eso es que hoy digo a mi favor Que este amor me llena de valor Y me reconforta cada día Porque aunque esté lleno de ilusiones Y una prueba venga con temores Levanto bandera con su guía ¿Quién es Jesús? Que llego a mi corazón Y me llego de alegría ¿Quién es Jesús? Que ahora tengo un nuevo amor Que me alienta y que me guía ¿Quién es Jesús? Que ahora tengo un nuevo amor Que me alienta y que me guía Porque su amor es sufrido Es paciente, no se envanece Porque cuando está conmigo Su ternura resplandece ¿Quién es Jesús? Que llego a mi corazón Y me lleno de alegría ¿Quién es Jesús? Que ahora tengo un nuevo amor Que me alienta y que me guía Oye, Osvaldo de Hoyos Ese es el amor inigualable El de Jesucristo Jorge Montes El concejal amigo Del Carmen de Bolivia John Luma Productor de Radio y Televisión Muchas gracias, productor El amor terreno me falló Y lo que me hicieron me dolió Porque confiaba en lo que veía Pero vino Cristo y me mostró Que su amor sí tiene compasión Y no se compara al de hoy en día Porque su amor lleno de perdón Y su gracia que me redimió Se adentra en mi alma y en mi vida Y su inigualable compresión Que me acepta tal como soy yo Me brinda la fuerza y me reanima Porque su amor es muy fiel Y no hay traición y nos cuida cada día Porque su amor es muy fiel Porque su amor es sufrido Y es lo que mi alma quería Porque su amor es sufrido Que el paciente no se envanece Porque cuando está conmigo Su ternura esplandece Lle Jesús Lle Jesús Lle Jesús Y me llamo de alegría Chele Jesús Que ahora tengo un nuevo amor Que me aliento y que me guía Chele Jesús Que ahora tengo un nuevo amor Que me aliento y que me guía Chele Jesús Que ahora tengo un nuevo amor Que me aliento y que me guía Chele Jesús Y seguimos de fiesta celestial Oigan esto lo que les voy a decir Y es muy cierto y es la pura realidad Yo he escuchado a muchas personas Que hablan mal sin saber Que con los dichos de su boca Se han enlazado también Todo lo que el hombre siembra Eso también recogerá Y lo que con su boca confiesa Eso mismo cegará Cuando te quieran saludar Solo debes decir así No importa la adversidad Tú tienes que bendecir Y acompáñenme a cantar este corito que dice así Bendecido, prosperado y en victoria Yo estoy bendecido, prosperado y en victoria Tú estás bendecido, prosperado y en victoria Yo no te he llamado para andar en victoria Yo no te he llamado para andar en derrota Tú y yo fuimos creados para andar en victoria Dios no te he llamado para andar en victoria Cuando te quieran saludar Solo debes decir así No importa la adversidad Tú tienes que bendecir Y acompáñenme a cantar este corito que dice así Bendecido, prosperado y en victoria Yo estoy bendecido, prosperado y en victoria Tú estás bendecido, prosperado y en victoria ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria Y el que está bendecido Es mi hermano, Hernando Vega Alejandro Guzmán Empoderado con el Señor Dios me dijo que yo soy un bendecido Y a donde yo vaya, Él me respaldará Yo he escuchado a muchas personas Que hablan mal sin saber Que con los dichos de su boca Se han enlazado también Todo lo que el hombre siembra Eso también recogerá Y lo que con su boca confiesa Eso mismo segará Cuando te quieran saludar Solo debes decir así No importa la adversidad Tú tienes que bendecir Y acompáñenme a cantar Este corito que dice así Bendecido, prosperado y en victoria Yo estoy Bendecido, prosperado y en victoria Tú estás Bendecido, prosperado y en victoria ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria Dios no te ha llamado Dios no te ha llamado para andar en derrota Tú y yo fuimos creados para andar en victoria Dios no te ha llamado para andar en derrota Tú y yo fuimos creados para andar en victoria Cuando te quieran saludar Solo debes decir así No importa la adversidad Tú tienes que bendecir Y acompáñenme a cantar Este corito que dice así Bendecido, prosperado y en victoria Yo estoy Bendecido, prosperado y en victoria Tú estás Bendecido, prosperado y en victoria ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria 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 Bendecido, prosperado y en victoria